Hola, hola, te doy la más cordial bienvenida a este programa donde hoy estamos viendo las siete formas de amar de acuerdo al heptagrama. ¿Por qué amas como amas tú? ¿Por qué te aman como te aman? Si no entendemos eso, si no entendemos por qué nos aman la gente, a veces no entendemos que sí nos están amando, a veces no entendemos por qué no nos aman como nos gustaría que nos amaran a nosotros y va a ser un fantástico programa porque además tenemos una súper invitada, mi queridísima Bárbara Flores, amiga, colega, consultora y comunicadora en Sembiología de la Vida Cotidiana y experta en el heptagrama y me encanta que vaya a estar aquí el día de hoy con nosotros, ya se va a conectar aquí en estos momentos y va a dar muchísimo gusto hablar de un tema tan pero tan interesante que es cómo amamos de acuerdo al heptagrama. Ya está aquí nuestra queridísima Bárbara, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Qué gusto, Ricardo, de verdad estoy feliz, es un gran gran honor para mí estar aquí contigo platicando, sobre todo sobre todo en un tema tan esclarecedor y tan útil. Bueno, gracias a ti por invitarme, gracias a tu audiencia además por escucharnos. No, no, fantástico, el placer es mío, qué bueno que estés aquí, espero que estés aquí mucho tiempo y que puedas venir en otras ocasiones también. Bienvenida. Yo cuesta, cuestísima, tú dices rana y yo salto, ya sabes. Perfecto, perfecto. Y pues vamos a ver el día de hoy este tema tan importante de las siete formas de amar de acuerdo al heptagrama. Si no sabes lo que es el heptagrama, te hago la referencia a algunos programas sobre el heptagrama que tengo en mi canal de YouTube, Ricardo de la Herran, donde vienen seis programas extensos como introducción al heptagrama, pero ahorita te vamos a dar una brevísima visión de lo que es el heptagrama. Oigo un poquito de eco, ¿será que podrás bajarle un poquito? A ver si le bajamos un poquito para ver si se... ¿Sabes? Estoy en el teléfono y en el iPad, y en el iPad ya le bajé todo lo que es posible bajar. Ya, ya, ya. No sé bajar más. ¿Qué hacemos? No, pues igual y así. De hecho creo que ya no lo escucho. Pues platícanos, platícanos, eres una experta en el heptagrama, consultora y comunicadora, en semiología. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, bueno, una gran apasionada de la semiología y del heptagrama, que el heptagrama es esta herramienta que nos permite distinguir las diferentes tipologías humanas. Y es un modelo que se basa en la psicoendocrinología. ¿Qué tal el nombrecito? Esto es el funcionamiento de las glándulas del cuerpo. Todos tenemos todas las glándulas, y ya sabes que segregan hormonas y producen muchas cosas, pero te funciona una glándula más que las demás. Y después otra, después otra. El caso es que todos tenemos cierto cóctel glandular en cuanto al funcionamiento de estas. Y de eso depende, pues, si somos más bien positivos, si somos más bien negativos, si tenemos mucha, mucha energía o poquita energía. Y además el tipo de energía. Si tenemos más bien energía emocional o motriz o racional. Y entonces se dan un montón de comités interesantes. Y esto nos da siete tipologías básicas. Bueno, y estos tipos de heptagrama lo que definen son rasgos físicos como rasgos psicológicos profundos. Es un tema maravilloso porque aprendes por qué eres como eres, por qué haces lo que haces. Gracias, ahí está el esquema maravilloso. Y no solamente tú, sino que por qué son como son tu pareja, tus hijos, tus papás, tu jefe, ya sabes, tus subalternos. Dices, ay, con razón. Este es irritable y explota y se enoja y azota puertas, insulta. Con razón, este otro es dormilón, friolento, tocón. Con razón, este es comelón. Con razón, ese otro es fiestero y excesos y alcohol y drogas y todo. Es la parte biológica que traemos todos. Por eso es interesantísimo. Incluso en semiología de la vida cotidiana decimos, pues, que no concebimos ya un proceso terapéutico dejando fuera este conocimiento, ¿no, Richo? Sí, así es, totalmente, totalmente. Porque si no empiezas a... Un punto que me encanta de semiología es que el código genético que está inscrito, el letragrama está inscrito en el código genético, eso no lo podemos cambiar. Ni lo queremos cambiar. Y entonces, pues, un terapeuta puede caer en el error de querer cambiar la glándula a la persona. Y, pues, eso nunca va a suceder. Pero, por el otro lado, todo lo que es el código cultural, todos los aprendizajes que tenemos, que no están inscritos en el código genético, todo eso es lo que sí podemos cambiar. Y eso es... Eso hace toda la diferencia para poder distinguir entre uno y entre el otro. Maravilloso. Este es un ángulo muy, muy, muy valioso. Porque el letragrama justo se trata del código genético, de lo que ya traemos de fábrica, con lo que nacemos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, luces, talentos, todo lo que con lo que ya naciste, pues, es una manera muy clara de conocerte con el letragrama. Dices, ah, ok, de acuerdo a este modelo, pues, yo soy, puede ser sensitivo, puede ser solitario, puede ser estructurado, energético, carismático, en fin. Entonces, te puedes ubicar en el letragrama y con eso comprendes, eres, te perdonas porque eres como eres. Y algo muy importante, no se trata de que ya te localizaste en el letragrama, ya sabes si eres solitario, sensitivo, agudo, estructurado, expansivo, energético, ya sabes qué eres y ya, ahí te estacionas. No, el letragrama ayuda a que tengamos claridad de cuál es el trabajo interno que tiene que hacer cada quien dependiendo de su tipología para sacar su máximo potencial. Porque se habla de que hay que cambiar y hay que trabajar en uno mismo y hay que adquirir herramientas internas y hay que sacar el potencial. Sí, pero, pero ¿cómo? Entonces, con este modelo dejas de dar palos de ciego y sabes, ah, ok, si yo soy solitario, tengo que hacer exactamente estos tres, poner mi atención en estas tres actitudes para sacar todo mi potencial. Sirve para muchas cosas el letragrama, ¿no? Sí, 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 y está inscrito dentro de todo el modelo de semiología de la vida cotidiana que justamente nos enseña lo que deberíamos haber aprendido en la escuela, pero que no nos lo enseñó nadie. Entonces, bueno, pues nos toca aprenderlo ahorita. Es el curso 3 de el letragrama y que nos ayuda a entendernos. Y como dices, Bárbara, no solo entendernos a nosotros, sino también poder transformarnos, desarrollar nuestra conciencia. Y no podemos transformar el código genético, pero sí los impulsos del código genético. Y como todos tenemos las siete glándulas, pues podemos sacar otras partes de nosotros. Que, por cierto, tú vas a dar un taller del letragrama próximamente. Platícanos, por favor. Ya estamos arrancando, ya está grabada la primera sesión y ya nos seguimos con la segunda sesión el próximo lunes. Es los lunes de 7 a 9 de la noche. Y bueno, no podemos dar en este espacio todo letragrama porque en realidad lo damos en 16 horas, en ocho sesiones de dos horas cada uno, cada una más la sesión de introducción, que esa es la que está grabada. Quien se quiera inscribir, pues se pone en contacto por ahí en esta banda. Pusiste muy amablemente el teléfono de WhatsApp. Nos manda un WhatsApp y le mandamos información para que se inscriban y les mandamos el link de la primera sesión, la sesión de introducción. Y ya, el siguiente lunes se unen al taller. Y no, bueno, te cambia la vida y mejoras tus relaciones interpersonales en una forma impresionante. Sí, ayuda enormemente. Ayuda enormemente. Una pregunta nada más, Barb. Es es, ¿tienen que haber tomado el curso antes o pueden entrar directo a este taller? No, no, no. Pueden entrar directo a este taller. Sí, pueden no saber absolutamente nada de heptagrama y en el taller se enteran y le sacan toda la aplicabilidad, además, para su propia vida y para mejorar sus relaciones interpersonales. Y bueno, heptagrama estarás de acuerdo que deberían de manejarlo así en la punta de los dedos todos los departamentos de recursos humanos de las empresas. Sería fantástico. Sería fantástico. Sí, sí, sí. Pues sí. Entonces, entremos a nuestro tema, nada más si queremos, quien quiera contactar a Bárbara, aquí está el teléfono, la información, Instagram, td.tila.mx, Facebook, td.tila.mx, cincuenta y seis, veinticinco, cincuenta y siete, treinta y dos, setenta y seis. Ándale. Ese mero. Y entonces, a ver, ¿de qué trata el tema de hoy? Porque es interesantísimo. Solo vamos a ver un aspecto de los que podemos descubrir estudiando el heptagrama, pero ya pusimos el contexto de que hay siete tipologías básicas y tú eres una de ellas. Tú, te estoy diciendo no a ti, Ricardo, sino a ti, audiencia, en que nos estás escuchando. Tú eres una de ellas. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjate. Las personas somos como somos, hacemos lo que hacemos porque así nos enseñaron, porque así nos condicionaron, porque así nos parece la mejor manera de ser o sacamos la conclusión de que es lo más práctico o lo correcto. entre todo, pues la forma de demostrar amor. Entonces, cada quien tiene su forma de demostrar amor, pero además esa forma le parece correcta, le parece adecuada y le parece, pues que así debe de ser. Luego generalizamos. Es que yo demuestro amor así. Entonces, como dando por hecho que todo mundo debía de demostrar su amor. ¿Qué es la forma correcta? Que es la forma correcta. Ahí estamos ya tocando otro tema que es la intolerancia, pero ese es otro tema, lo platicamos otro día. Entonces, tú, audiencia, tú demuestras amor de una manera y si no te demuestran a ti amor de la misma manera, muy probablemente no te sientes amado. Muy probablemente te duele, te lastima, porque dices, pues no me ama o no siente afecto por mí. Pero, ¿por qué dices eso? Porque si yo siento afecto por alguien, pues yo soy detallista, por ejemplo, ¿no? Le doy regalitos o le ayudo, o en fin, tienes tus formas predilectas, pero como él o ella no lo hace conmigo, entonces no me ama y duele, duele mucho el no sentirse amado. Bueno, pues agárrense porque el día de hoy de verdad te va a cambiar la vida porque el descubrimiento es enorme. El descubrimiento es cada tipología de leptagrama en forma mecánica, además, sin tener ningún trabajo interno, tiene sus formas específicas de demostrar amor. Tiene su forma especial de decir te amo, pero decir te amo con acciones, porque, ¿qué es el amor? El amor se demuestra con hechos. ¿Puede ser? Pues de acuerdo a algunos, sí, y de acuerdo a otros, no. Bueno, exacto, pues sí, pero imagínate a alguien que diga te amo, te amo, te amo, en sus acciones, pues dígan otra cosa, ¿no? Entonces, ahí ya nos metemos en problemas. Pero, ok, ya pusimos todas las piezas para empezar a desarrollar la forma de demostrar de cada una de las tipologías del leptagrama. ¿Vale? A ver, ahí les va. En el leptagrama hay un tipo de personalidad que le llamamos solitario. Los nombres de los tipos corresponden al rasgo psicológico profundo, entonces, el solitario ya se imaginarán, ¿no? Un solitario, pues es un solitario, no es extrovertido, no le encanta la gente, es maravilloso estando solito y disfruta la vida haciendo como actividades individuales y tal. Entonces, un solitario, ¿cómo demuestra que te ama? Pues no suelen demostrarlo de manera física, ¿eh? Un solitario no va a llegar y mi amor, mi vida, y te va a abrazar y te va a llenar de besos, no, no lo va a hacer. Un solitario va a compartir, porque los solitarios no se les da compartir de forma natural, tienen que hacer un esfuerzo consciente. Si te ama, va a compartir contigo su tiempo, sus pensamientos, sus emociones, te va a contar cómo se siente, te va a contar qué le preocupa, a qué le tiene miedo o cuáles son sus anhelos, porque son muy celosos de su intimidad y no comparten su intimidad con nadie. Pero si te ama, imagínate, o sea, tú eres digno de que te comparta su sistema de pensamientos, creencias. Esa es una muestra de amor para el solitario, ciertamente, que te compartan lo que sienten. Guau, sí, si te comparten lo que sienten, ya te puedes dar por súper amado. Qué importante, ¿ok? Allí está el solitario, ¿eh? Bueno, ah, pero además, imagínate que te vinculas con un solitario y tú estás esperando que te diga te amo y que te abraza y te dé besos y no te va a decir te amo, no te va a dar besos y va a decir no me ama. No, sí te ama. Si te comparte algo, hasta su dinero, lo que sea, te ama, ¿verdad? Ok. Así es. Así es. Vámonos con el sensitivo. El sensitivo es otro tipo de personalidad, es otra energía, también es energía emocional, pero emocional tenue. Los sensitivos son de energía muy bajita, ¿verdad, Richito, querido? Es el mejor tipo. Es el mejor tipo. El mejor tipo. Es el más afectuoso. Es el, no, no es el más afectuoso, es el más cachondo, eso sí, bueno, quién sabe con el carismático, pero el sensitivo tiene energía bajita, son dormilones, son friolentos, como son emocionales, la emocionalidad drena la energía, entonces les gusta estar comiendo chocolates y panecitos y caramelitos y les gusta tomar el sol, en fin, tienen energía bajita. ¿Y cómo un sensitivo te demuestra que te ama? Bueno, pues ese sí, te toca, te da masajito, te agarra la mano, te está toqueteando, te está haciendo cariñitos, arañitas, entre que son garrapatas energéticas porque necesitan cargarse de energía, pero también te dicen te amo, si tienen la confianza de acurrucarse en ti y de darte un masajito, entonces, ahí sí te dan afecto de forma física, con acercamientos, con caricias sutiles, con tono de voz dulce y pausado, son cachondos, son tocones, la sonrisa amable, el tono de voz y son apapachones, ¿no? Esos sensitivos son terribles, son terribles porque son muy pequeños. Terriblemente, papachones, tú te agarras un sensitivo y se te instala a vivir en un abrazo por él eterno, feliz, ¿no? Pero son terribles. Como los perritos, ¿no? En ese sentido, como los perritos de que así te se juntan y entonces quiere que lo acaricies y quiere que... Sí, y te agarra la rata y síguele, síguele. Así es, así es, así es. Ok, entonces, son muy queribles, muy queribles, porque pues claro que son como tiernos, son lindos, entonces ahí sí es como muy muy claro y como el imaginario colectivo considera que se debe demostrar amor, él, digamos que el sensitivo lo hace bastante bien, pero también... A menos que esté bloqueado por la educación, ¿no? Porque luego, por ejemplo, hay hombres que son enseñados a que no, 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 a eso del contacto físico, ¿no? Y a veces no lo pueden bloquear, pero el impulso natural está ahí si es sensitivo, ¿no? que es lo importante. Claro, el impulso natural está ahí y sí hay muchísimas emociones bloqueadas por estereotipos, como que es una tipología que es socialmente correcto que sean mujeres y los hombres tienen que ser macho, cuatro alfa y no sé qué, entonces bueno, sí, tienes razón y ahí el tema cultural ya puede sesgar un poco esta respuesta, el impulso. Ok, exacto. Nos dice, nos dice aquí Chedi en Instagram, dice, oh sí, yo solitaria, Chedi, pero tú eres una solitaria ya muy, muy corrida, sensitiva, seguramente el contacto físico no te causa mucho problema. Saludos en Instagram a Karilan, saludos a M. Joana González, saludos a Adriana Guerrero, saludos a Pamela Irina, saludos a doctora Nat Ruiz, Nat, un abrazote, un abrazote afectuoso, muy afectuoso, Joel Rice, Fer Asensio, saludos, saludos, y en Facebook también tenemos a algunas personas, Renata, Dorian, dice, hola, saludos a mi hermanita Chedi que está del otro lado en el Instagram, ya se manda saludos, Chris Garher, hola Barbie y querido Richard, los abrazo con mucho cariño y admiración. Me crees querida, muchísimas gracias, es que me encanta porque se empiezan a ver, ¿no? Empiezan a, yo soy ese, yo doy amor así, o mi pareja quizás. Eres muy bonita. Yoli nos dice, hola Barbara y Rich, saludos Yoli, siempre de conectada aquí en el programa, saludos, y Elodia Ramírez, también saludos, Elodia. Me lo odia, también tenemos aquí algunos, este, pues algunos, algunas personas muy, muy, muy queridas que forman parte también de la comunidad de Tedetila, entonces bienvenidísimos, muchas gracias. Pues padre, a ver, vamos a seguirle, porque ya vimos los dos primeros, solitario y sensitivo, ahora vámonos con los agudos, que aquí estamos hablando de un tipo activo, un tipo activo y que tiende a ser un poquito más negativo, son muy simpáticos, muy divertidos, muy ingeniosos, son maravillosos para relaciones públicas, para vender cosas, trabajan padrísimo y hacen mucho dinero porque son muy buenos vendedores, en fin, son divertidísimos, son muy inteligentes, por cierto, muy inteligentes, y aquí habla la hija de una aguda, y entonces, ¿cómo demuestran? Y el hijo de un agudo. Ah, dale, bueno, ¿cómo demuestran amor? ¿Cómo dicen te amo los agudos? Fíjate, pues de manera juguetona, juegan, te hacen bromas, como que arman el ambiente para divertirse. A veces te molestan, o sea, su forma de mostrar afecto es como molestarte, así como en cosa de este niño de primaria molestando a la chica que le gusta, mostrando el afecto así. Son jodones, perdón, pero el español son jodones, ¿no? Están de gay, están haciendo sus chistes sin éxito, pero es con cariño. Es su forma de demostrar amores, es bromista, claro, de tan bromista como casi, casi infantil. Además, además tratan los agudos de llamar la atención, porque necesitan la mirada. Entonces, de alguna manera, en sus juegos, en sus bromas, en todo este estarte intensiando, también el que se note que necesitan atención, muchas personas lo pueden malinterpretar, de que, bueno, se trata, se trata de ti, o qué, pero es su manera de decir te amo, de interactuar con confianza. Hablando, ¿no? Hablando contigo, ¿no? Como expresándose y conectando contigo, ¿no? Que es como la forma espontánea y natural que lo demuestran. Ahora, si ya te dejan hablar, eso ya son, este, expresiones mayores de amor. ¿Tú juzgú? Porque tienden a hablar más de lo que escuchan, como todos los tipos activos. Exacto. Y hace que nos pregunta, aquí tenemos una pregunta importante, Joel Rice nos pregunta en Instagram, ¿uno puede tener dos tipos? Sí, tenemos todos un tipo base, que le llamamos la glándula maestra, y tenemos todos un tipo subsidiario, que es la glándula subsidiaria. Dependiendo de qué tan predominante sea la glándula maestra, puede ser que tengas muchísimo de la glándula maestra y poquito de la subsidiaria, o puede ser de que lo tengas bastante equilibrado. Entonces, si te suenan dos, pues tal vez tengas ahí bastante equilibrado, la glándula maestra y subsidiaria. Exacto, además hay matices, por ejemplo, los agudos, pues hay agudos que son muy, muy, muy agudos, muchísimo, y hay algunos otros que ya sea porque ya traen trabajito interno, porque ya han hecho sus corrimientos, ya están más equilibrados, y puede costar más trabajo ubicar a qué tipología pertenece. O también está el tema, pues de las huellas, culturales, como lo que decías, Richo, de que muchos hombres tienen las, y mujeres también, tienen las emociones bloqueadas por ponerle el significado al ser emocional, como ser débil o ser frágil. Entonces, bueno, puede ser por estas, por estas huellas que inhiben o por trabajo interno o un equilibrio natural. También hay algunas personas que ya nacen con cierto equilibrio. Así es, así es exactamente. Bueno, y entonces, ¿le seguimos? Sí, le seguimos, adelante, por favor. Le seguimos ahora con los estructurados. A ver, ¿cómo son los estructurados? El simple nombre, pues lo dice todo un estructurado, imagínatelo, así como te lo imaginas, así es. Es ordenado, es organizado, es rutinario, es muy del deber ser, es muy responsable, ¿sabes? Los estructurados, y bueno, además, aman el conocimiento, lo aman y aprenden todo el tiempo y leen mucho, son juntos, en fin. Entonces, ¿cómo dice un estructurado te amo? Un estructurado no se te va a ir encima a comerte a besos. No. Escribe un ensayo sobre lo que está sintiendo y cómo eso, desde cierta forma científica, está produciendo norepinefrina y adrenalina y dopamina y de los diferentes neurotransmisores y hormonas que generan una sensación de amor intenso hacia la otra persona. Exacto. Exacto. Te va a salir con un rollo también de el amor, hay una teoría y el autor de no sé qué corriente y entonces te lo sustenta, claro, que te va a decir de dónde viene, por qué es real, ¿no? Y por qué pasa las pruebas de doble ciego esta declaración de amor y tal. Entonces, bueno, ya en serio, lo van a manifestar de forma sobria, son sobrios, ¿ok? Son como parsimoniosos, como serios y sobre todo que para los estructurados, un estructurado muy estructurado, muy muy estructurado, pues el terreno de la emocionalidad, digamos que no es como su terreno de confianza, no se mueve con su terreno. No es su fuerte. No es su fuerte, claro que no, al contrario, es que es eso, eso, ¿qué es eso de amar? ¿Y qué es eso de sentir y de sentir emociones? Claro que aquí estamos poniendo los casos extremos, ¿no? Hay estructurados que sí conectan, pero ya se necesita también para, se necesita, se necesita hasta ser valientes, para que un estructurado conecte con la emoción. Y bueno, ¿cómo te dice te amo? Pues para empezar asume su responsabilidad y también son muy protectores, muy protectores en cuando, sí, 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 a que a ver, a ver, ustedes váyanse a divertir y yo me quedo trabajando, son los que mantienen a la tía, los que se van con el deber ser y cumplen, cumplen con lo que debe de ser, cumplen con lo correcto y si está cumpliendo contigo, te aman, te está diciendo que te aman. Son responsables con su gente, ¿no? Es una forma de mostrar ese amor. Claro, luego hay padres estructurados, que dicen, es que qué frío y qué seco y qué distante y el papá, pero qué te pasa, te pagué las colegiaturas y te llevé a tus clases de fútbol y, o sea, yo cumplí, pero cumplí, no por cumplir, sino cumplo por amor. Exacto, exacto. Sí, qué importante entender eso, ¿no? Porque luego pasa mucho, ¿no? Los hombres son educados más estilo, los tipos activos, ¿no? Más educados, más estilo agudo, estructurado y energético, las mujeres son educadas a expresar su amor más el estilo femenino asociado con estos tres tipos pasivos, ¿no? El solitario, el sensitivo y el expansivo. Luego, pues sí, está la expansiva o la sensitiva queriendo que le agarren a besos y que le digan te quiero, te quiero mucho, mi amor, ¿no? Y está el estructurado, energético, diciendo, pues si aquí está mi quincena, ¿no? Pues qué mayor expresión de amor, que eres la dueña de mis quincenas. Claro, claro, entonces, qué maravilla, qué maravilla porque no quiere decir que no te ame, te ama a su manera. Ok, energético, bueno, los energéticos son tipos activos, pero activos en serio, que tienen sobre todo energía motriz y tienen unas suprarrenales que, 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 bueno, tienen unas explosiones de adrenalina impresionantes, entonces son, son geniudos, son irritables, tienen una gran inteligencia práctica, pero esos gritan, insultan, azotan puertas, ya un muy, muy, muy energético, pues se baja y golpea al de juntón. Entonces, tienen esta gran, gran energía motriz, pero son buenísima onda porque son muy nobles, son muy generosos, muy protectores, te invitan, te invitan, te llevan, te resuelven, a ver, ya, 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 ¿qué necesitas? Te presto el coche, te presto dinero, ¿a quién golpeamos? ¿Qué necesitas? Yo te lo resuelvo, pero así. Y entonces, ¿cómo te va a decir un energético que te ama? Un energético no se te va a currucar y te va a dar besitos y te va a hacer piojito dos horas, no lo puedes ir olvidando. Un energético suele tener estos gestos intempestivos, bruscos, de pronto te va a abrazar y te va a aplastar. Te duele. Ya te sacó el aire. Tú, pero no me quieras tanto, por favor. Ya te sacó el aire. Sí, sí, ya te sacó el aire, ya te aplastó, ya te apachurró, ya te pisó, porque además, sí, son muy fuertes. Hombres y mujeres, aquí igual que como el estereotipo que estábamos viendo que el imaginario colectivo dice, bueno, las mujeres son las que son emocionales y tal, pues también dice el imaginario colectivo los que tienen mucha energía motriz son hombres, no, también hay mujeres, por supuesto que es indistinto. Entonces, te, ok, te lo demuestro en una forma brusca, intempestiva, estableciendo contactos esporádicos, ahí de repente ni te la esperas y llega y te apachurra rápido, rápido, rápido y ya, y se va. Inclusivos. ¿Tú qué, qué, qué? No, o sea, sí, ni siquiera me diste chance de acurrucarme, de, no, 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 ese llega, te apachurra, te apachurra. Que te suelen tener prisa, ¿no? Sí, suelen tener prisa, entonces ya te abracé, ya me fui, ya fueron dos segundos de abrazo, ya fue. Y el sensitivo que nos queremos quedar ahí colgados media hora. Media hora, media hora es poco. Sí. Exacto. Entonces, bueno, ese fue el energético. Fíjate que aquí tenemos un comentario, Val, muy interesante, de Adalar 68, en Instagram, que nos dice, creo que las personas en general queremos que nos traten como nos gustaría ser tratados, pero en realidad las personas solo pueden tratarnos de la forma en la que ellos son, ¿no? Y no necesariamente es la misma, ¿no? No es como hicieron. Y sí, sí es cierto, ¿no? Nos gustaría, es que yo quiero que me ames así, a veces es como yo amo, y tú, oye, es que yo soy muy afectuoso, y es, y yo, es que por eso sé que quiero al otro, porque soy afectuoso, espero que el otro sea afectuoso conmigo porque entiendo que es la forma de quererme, pero no lo es. Y tal vez no cobro plena conciencia de que la forma en que el otro me está queriendo es, ¿no? Con la responsabilidad, trabajando, este, yendo a ponerle gasolina al coche, yendo a reparar el coche, ¿no? Digo, por decir algunas cosas que luego los hombres se sienten más cómodos, o están acostumbrados, o condicionados a expresar su amor de esa forma, ¿no? Sí, muy buen, muy buen comentario aquí. Muy buen comentario, y ese, ese comentario sería tanto como, ya, muchos ya saben que tengo un gato que se llama Naná, y bueno, mi gato hace miau, entonces imagínate que yo, que mi gato me expresa, me expresa su amor diciendo miau, y yo le dijera, pero ¿por qué miau? No, no me gusta, yo así no entiendo que tú me amas, dime guau, o dime cuac, o oink, o algo que no me amo. ¿Qué buen ejemplo? Sí, 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 es cierto, muy buen ejemplo. Julio Valdera, 73, nos manda saludos a los dos, Alice Weyman, Capitán, que es un Porto Carrero, Johanna González, Marilé, saludos, querida Marilé, Diana Pinguin, Johanna González, nos dice presente, estructurada, dice nuestros hijos, dice tal cual es mi estructura, mis hijos me lo dicen, sí, así te dicen, y le hago pregunta, ¿es normal que por momentos agote ser así? Estructurada, pues sí, me imaginaría que sí, ¿no? Cualquiera de repente nuestro tipo, aunque es donde normalmente nos sentimos más cómodos, sí puede haber un momento donde bueno, ya basta de este tipo de energía, y ahí es donde es bien bonito porque ahí podemos hacer los corrimientos, los equilibrios y los complementos y salir y poder decir, ahora voy a practicar otra cosa, ahora voy a practicar a más estilo energético, a estilo expansivo, qué bonito el expansivo, a ver, ¿cómo es el expansivo? Ahorita le vamos, ahorita le vamos, vamos a entrar al expansivo, pero lo que estás diciendo, Richo, no lo quiero dejar pasar, porque justo si nos ubicamos en una tipología y nos la ponemos como un suéter, no, pues yo soy solitaria y yo hacía muy punto y a veces me canso, sí, ¿por qué cansa? Porque acabas acotando tu esfera de acción, porque tú solito ya no te das permiso de hacer algo diferente, en el momento en el que tú sabes cuál es tu tipología y en este caso, cuál es tu forma de amar y dices, ok, puedo incorporar las otras, pues imagínate, tienes como un menú, muchísimas opciones, puedes ampliar tu universo y bueno, de alguna manera descansar de tu misma actitud siempre, que a veces es bueno, a veces no. Así es, así es. Sí, nos clavamos en una tipología y nos convertimos en una caricatura, esa es la verdad, por eso es importante hacer el trabajo interno, para no quedarnos en caricatura, para tener todo el espectro. Sí, 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 y antes de que pasemos al expansivo, también un comentario bien importante de Adalar68 que nos dice, ¿pero no les parece que los energéticos dañan demasiado? Y aquí me gustaría señalar dos puntos, el primero es que depende de qué tan silvestre es, porque en ese sentido todas las, la glándula pues no marca el nivel de conciencia, cualquier glándula puede tener un nivel de conciencia alto y ser una persona madura, consciente, responsable, o puede tener un nivel de conciencia bajo y puede ser impulsivo, agresivo y puede, pues, no, las conductas agresivas, puede tener conductas muy agresivas con las demás personas, poco respetuosas, poco empáticas y entonces depende, ¿no? Depende. Ahora, la forma en que lo hacen varía, ya que la energía del energético pues es como una locomotora, pues entonces cuando el energético silvestre es poco consciente, pues entonces va a arrollar de una forma muy clara, que no necesariamente va a ser menor que la, que un sensitivo que puede ser muy pasivo-agresivo y que también puede ser una agresión muy importante, pero lo que pasa es que, pues, se manifiesta de una forma mucho menos obvia. Y otro punto bien importante que quiero señalar que es un principio básico de simbología es que que la gente puede decirte cosas, puede hacer cosas, puede dejar de decir, puede dejar de hacer, la gente te puede insultar, pero nadie te puede ofender. La gente puede hacer mil cosas, pero ¿qué tanto te afecta y te daña algo que dice o hace otra persona que no sea un golpe físico? Obviamente esa es otra cosa, ¿no? Pero cualquier palabra o cualquier acción de la otra persona te va a dañar en la bien que tú te enganches en eso. Y en la bien que tú no te enganches en eso y comprendas que el energético es la locomotora que está pasando enfrente y que a veces no tienen filtro y dicen las cosas como les vienen a la cabeza y las dicen duro y directo y no lo tomo personal y ya sé que es una buena bestia como se terminó para un energético silvestre que a veces se usa y que es una buena pero y que no es personal y que no lo tomo así. Entonces me deja dañar porque entonces nadie me puede dañar si yo no me engancho y si yo no me subordino psicológicamente y eso es hermosísimo de poder entender los tipos y justo aquí es comprendiendo que no es de que el otro no me ame es que el otro tiene una forma de amar de acuerdo a su tipo de acuerdo de condicionamiento genético cultural y que es la única forma en la que me puede amar y está determinado también por su nivel de conciencia porque entre más bajo nivel de conciencia más reducida es la capacidad de amar entre más alto pues más flexible y expansiva la capacidad de amar. Muy buena pregunta muy buen comentario Adelar gracias por señalarlo. Buenísimo buenísimo en realidad nadie te hace nada las personas hacen cosas y tú pues te enganchas o no dependiendo de los recursos internos que tengas para ello y bueno pues para eso para eso está Richito para eso estamos todos los semiólogos para justo de eso se trata semología de la vida cotidiana es modelo educativo para que podamos integrar estas herramientas y poder lograr que todo mundo haga lo que se le pegue la gana y que a ti no te afecte imagínate eso pero bueno regresando a los temas a los tipos del heptagrama no hay ninguno mejor que otro y no hay ninguno que sea peor que los demás todos tienen sus luces y todos tienen sus sombras entonces bueno vamos a seguir esto por el comentario también del energético si tiene algunas sombrillas por ahí pero tiene cosas maravillosas ay a mí me encantan los energéticos llámame sensitivo pero a mí me encantan los energéticos sí sí son la neta a mí también me encantan a ver vamos con expansivos fíjense estamos llegando al expansivo que es según el imaginario colectivo pues la manera como correcta clásica más frecuente clásica de demostrar amor porque el expansivo es amoroso el expansivo es un tipo con muchísima energía emocional y pero además es extrovertido entonces el expansivo es muy lindo porque ama parejo a todo el mundo ama ama y ama y ya sabes es la tía o el tío que te encuentras en una comida en un centro comercial se te deja venir desde ocho metros mi hijito ven para acá y te abraza y te apachurra ese sí te agarra besos te abraza te dice te amo doscientas ochenta veces le importa mucho el expresar su amor y le importa muchísimo sentirse querido también es eso demuestra amor abraza y besa porque lo que él necesita lo que él quiere para sí es que lo abracen lo besen y le digan te quiero te amo pero hasta su jefe pero sus subalternos su maestro o sea todos para él él vive a través de sentirse querido y de querer a los demás entonces ¿cómo demuestra el amor? abrazan besan se entregan contacto físico muchos apapachos abrazos caricias y además a ver expansivos fíjate es un tipo emocional las emociones drenan energía entonces necesitan repostar energía y la manera predilecta es con comida es con bebida y quieren sentirse queridos y quieren mucho a las personas y les encanta comer entonces todo es alrededor de una mesa de comida les encanta la buena comida la buena bebida la fiesta son maravillosos anfitriones ¿cómo te van a demostrar amor? dándote de comer a ver mi hijito ven para acá siéntate y te alimentan y te dan de comer ya te abrazaron ya te besaron ya te dijeron te quiero y además te van a alimentar ¿no? sí, exacto así es y sí, es una manera como más estereotípicamente la asociamos con el querer y con el querer muy maternal ¿no? con esta forma de expresar el querer y sí claramente es más fácil detectarlo en ese sentido el afecto ¿no? aunque también otra vez hablando de niveles de conciencia independientemente de la glándula pues cuando el amor es menos consciente pues va a ser más condicional y si tú no le regresas el amor el afecto el expansivo en la misma medida y la forma en que lo espera bueno pues entonces puede retirar su amor y castigarte con el látigo de su desprecio y chantajear ¿no? y entonces que es que es también el tema de que otra vez la capacidad de amar la capacidad de amar que más bien la determina la conciencia el nivel de conciencia que tengas y que te va permitiendo poder amar no sólo de formas más abiertas y más flexibles sino además más incondicionales y decir yo expreso mi amor así y si tú no lo expresas de la misma forma imagínate un expansivo y un solitario ¿no? oye yo lo expreso así pero entiendo que tú eres solitario entiendo que no eres tan expresivo como yo entiendo que a veces una sonrisa y una mirada afectuosa es una expresión máxima de amor ¿no? y que si en ese momento el otro tampoco tiene esa sonrisa ni esa mirada afectuosa que es porque el otro tiene su capacidad de amar limitada en ese momento ¿no? y yo puedo mantener mi amor independiente de mi glándula de una forma más incondicional es relevante hacer eso ¿no? porque luego también podríamos pensar ay es que entonces el expansivo ama más y mejor pues no porque también puede chantajear más y mejor cuando no se siente malo que es lo contrario entonces todos tienen sus luces todos tienen sus sombras y todos van a proyectar es como un envase la glándula que va a proyectar la conciencia cuando la conciencia es alta pues la va a proyectar de esa forma de una manera alta y cuando la conciencia es baja pues la va a proyectar de forma baja ¿no? pues sí pues sí no se puede de otra manera vas a proyectar lo que hay lo que así es lo que está y por eso hay que desarrollarla pues padrísimo vámonos con el último Richito ya llegamos al carismático sí déjame nada más tenemos súper atrasados aquí los comentarios en Facebook déjame darles una repasadita Ceci Rosas querida siempre presente aquí en los programas saludos Ceci Carmen también siempre aquí muy atenta nos dice hola Ricardo y Bárbara Carmen abrazo Chris Garger nos dice presente qué maravilla Gabriela Soria no sé más que inteligentes los agudos son listos yo creo que ambos habría que ver cómo definimos cada uno pero sí José de Lerrán hay un abrazo a mi papá querido qué tal qué gusto verte a ti también qué gusto leerte y nuestra queridísima Consuelo de Educadores de la Conciencia nos dice hola qué gusto verlos juntos dos de mis semiólogos favoritos los amo y nosotros tenemos sí muchísimo mucho 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 y nos pone y para para no quedarnos en ser caricatura lo importante es que no se note la glándula pues es poder tener una esfera de acción ampliada por los corrimientos equilibrios y complementos exactamente querido Consuelo por eso te queremos por Sabia y que Consuelo ha hecho unos corrimientos bien padres es una de las cosas que le admiro a mi queridísima amada Consuelo un gran trabajo gran trabajo que ha hecho con ella misma qué maravilla de eso se trata de construirte como una obra de arte que ya eres mi querida Carmen nos dice perdón Carmen nos dice cualquier tipo de leptograma puede ofender y dañar así como ser generoso si va a cambiar la forma de hacerlo entonces un solitario puede ser muy agresivo ignorándote mientras que el expansivo puede ser muy agresivo chatajeándote y el sensitivo puede ser muy agresivo colgándose de ti y aventándote su responsabilidad ¿no? y entonces bueno cada uno puede ser agresivo el que es más obvio y elocuente es a veces el energético porque es una agresión dura y vieja pero no es ni más ni menos que las otras Luis Terceiro hola Barba Barbarita que gusto escucharlos queridísimo está en Francia me parece oh Luis Terceiro que gusto tenerte por aquí querido Luis saludos a Francia y nuestra querida Maru que gusto abrazote bueno puros cuates de verdad pura gente maravillosa me da un gustazo compartir padrísimo Richito ¿qué hacemos? ¿seguimos con el último? carismático adelante por favor carismático wow este es el el tipo central si se fijaron en el sello caldeo en el heptagrama son seis tipos periféricos y el central aquí aquí ya nos lo puso Ricardo el central es el carismático y bueno es que se ven muchísimos temas aquí pero hablando de polaridad el carismático es el único que tiene polaridad radial la polaridad es atracción sexual entonces el carismático tiene polaridad radial es decir con todos con todos los tipos del heptagrama eso no ocurre con los demás aunque ese es otro tema hoy estamos viendo la manera de demostrar amor pero ese punto es importante porque ¿cómo es que el carismático dice te amo el carismático es un tipo que la glándula que le funciona muchísimo es el timo todos tenemos el timo activo cuando somos chiquitos pero por ahí de la adolescencia se tendría que calmar pero los carismáticos les sigue funcionando como loco el timo y los hace muy ingenio los hace con muchísima energía intensa son muy intensos y tienen mucha energía sexual mucha pero mucha de ahí se entienden de pronto muchas cosas muchas historias ay con razón es carismático y muchos excesos y mucha intensidad en todos aspectos son muy libres pueden ser cínicos para defenderse si se sienten controlados o tal entonces es una es una tipología muy peculiar porque parecería como que se antoja muchas personas dicen ay que padre ser carismático o muchos se quieren ver a sí mismos con carismáticos pero ser carismático es una lata es un problema es como todos tienen sus sombras y sus luces entonces vamos a ver como dan amor son de mucho contacto físico mucho pero mucho como el sensitivo quizás hasta más pero aquí este contacto físico tiene notas seductoras tienen notas eróticas o sea si es si es cachondo si es me enganche para acá o sea si te tocan con tú sí con carga sexual pues erótico ¿no? exacto el sensitivo es más sensual el sensitivo es una onda más sensual sensorial ay que rico y puede no tener que ver con la sexualidad pero el carismático si trae ahí la intensidad de el contacto físico que no implica que quiere violarte no nada más es que ay que rico ese contacto físico sí sí ese sí trae polaridad trae atracción sexual chepapacha y yo me enganche para acá sí ahí está pero te está amando o sea su forma de dar amor sí sí es este contacto y permitírselo pues intenso 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 claro intenso pues como ven como ven las diferentes maneras que tiene cada uno de los tipos del etagrama de demostrar amor ahora digo ya hablando de temas de pareja pues ya saben que la pareja de lo que se trata es de un eterno negociar y negociar y negociar entonces bueno teniendo el conocimiento necesario pues ya se puede negociar sobre bases claras de a ver yo soy así y me gustaría recibir amor de esta manera ok yo no lo doy de esta manera pero voy a tratar en parte y además tú entiendes mi manera yo entiendo la tuya te doy poquito lo que necesitas y te pido lo que yo requiero y bueno ya se puede llegar a acuerdos ¿no? sí porque justo como comentábamos ¿no? no se trata de que ah pues yo soy así y entonces yo soy solitario o entonces nunca te voy a tocar no pues aquí la invitación es ah ve más allá no seas esclavo de tu glándula no seas esclavo de tus condicionamientos genéticos ve más allá de ellos y es un acto de amor genuino honesto y consciente sentarte con tu ser querido pareja o lo que sea y ver cómo quieres que te ame cómo quieres que exprese este amor generar ese amor crearlo fortalecerlo de adentro hacia afuera y a partir de ahí cómo cómo te puedo expresar este amor cómo puedo dártelo de la mejor forma y y no sólo de la manera en que me sale natural y que me sale automático y eso eso es muy valioso porque va a a a permitir que los dos hablen el mismo idioma que los dos negocien como dice Bárbara que los dos se pongan de acuerdo y que y que se amen más fácilmente y que se amen más fácilmente porque además bueno en en todas las relaciones interpersonales pero sobre todo se ve en la relación de pareja pues estamos al servicio del otro si hay una pareja que este esté al servicio de este que este esté al servicio de este con amor dándose amor no no estas luchas de poder y arrancar placer y tal entonces bueno si te amo y quiero quiero que te sientas amado vamos hablando cómo te sientes amado qué puedo hacer yo lo que yo quiero es que tú te sientas amado te quiero consentir no 24 7 pero sí a ratitos claro claro sí hacer lo que está en mis manos para que te sientas amado porque tampoco depende de mí no porque depende de tu capacidad de aceptar amor también y tu capacidad de sentirte amado pero yo quiero hacer lo que está de mi lado pues lo lo mayor posible por porque porque si te sientas amado sí y eso es eso es lo que es tan bonito del letragrama que nos ayuda a a a entendernos a comprendernos y a salir de nuestro de 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 nuestra propia jaula de la de la glándula y les recomiendo ampliamente para profundizar para profundizar en el tema este taller que nos comentó Bárbara al inicio que podemos poner ahorita otra vez la la información para quienes estén interesados y que es el taller del letragrama nos quieres platicar un poquito más del taller del letragrama pues simplemente eso que son nueve sesiones la primera está grabada y es a lo largo de estas nueve sesiones dos horas cada sesión pues aprendes qué es el letragrama los orígenes que es interesantísimo porque es un es un conocimiento milenario profundísimo de verdad es fascinante de dónde viene y aprendes tú vamos tú te vas a acabar ubicando en el letragrama y no sólo tú sino tus seres queridos y no tan queridos pero vas a crecer en capacidad empática en tolerancia vas a mejorar tus relaciones interpersonales vas a aprender a negociar con cada con cada tipo del letragrama cuando está en crisis porque decía por ahí en un video imagínate que cada tipo es una casa y entonces tú si la casa está en crisis o no crisis como sea pero pero no quieres no puedes entrar a la casa por la pared o por el techo tienes que entrar por la puerta entonces vas a aprender cuáles son las puertas para entrar a cada tipología en Santa Paz entonces aprendes a negociar con ellos aprendes por qué son como son los comprendes los perdonas empiezas a diluir un montón de culpas y de rencores de verdad cambia la vida y además es muy divertido muy divertido te vas a reír hasta que te duela la panza porque vas a empezar a ver ya sabes a tus seres queridos por ahí reflejados si no se lo pierdan está maravilloso y ese lo vas a impartir tú no lo damos Vicky Baker y yo que bueno buenísimas las dos Vicky también es una súper consultora comunicadora en tecnología de la vida cotidiana se los recomiendo ampliamente sí es un verdadero encanto además también es muy fresca muy divertida maneja muy bien el modelo además Vicky da una contención amorosa a mí y a todos los participantes bueno increíble y entonces sí lo hacemos lo hacemos padre la verdad es que lo hacemos muy ameno sí lo disfrutamos mucho entonces imagínate no se lo pierdan vale vale muchísimo muchísimo la pena y antes de terminar brevemente quiero compartir que estoy planeando un nuevo taller próximamente les estaré platicando más de este taller en línea construye tu paz que va a estar es nuevo nunca lo he dado y está diseñado para poder tomar lo que hemos aprendido del curso 1 2 y 3 de semiología de la vida cotidiana y aterrizarlo en un formato grupal en vivo haciendo ejercicios dinámicas meditaciones preguntas y respuestas y mayores más sorpresas que les voy a estar platicando posteriormente este es nada más un avisito después les estaré platicando los detalles al respecto pues muchísimas gracias a todos por participar Bárbara Barb querida mi queridísima Barbie qué placer y qué honor tenerte aquí en este programa ya participé yo en TED Tila que agradecí muchísimo está padrísimo que hayas venido aquí para para platicar de ese tema tan 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 bonito y espero tener posteriormente otra vez el honor de que nos acompañes no bueno no no bueno al contrario para mí es un honor querido Ricardo de verdad un gran honor y me encantan estos espacios de colaboración por supuesto que te invitaremos pronto a ver qué de qué hablamos algún tema padre en TED Tila nos va a dar mucho gusto tenerte por allá y si métanse al taller de Ricardo porque es de los pros 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 desde los semiólogos de hace del Egipto de antes de las arenas de los de los más viejos más experimentados más entregados y más apasionados y es una garantía gracias gracias por tus tus palabras oye y Consuelo nos pone aquí un ejercicio que pongo en consulta de pareja es diariamente tener la intención qué voy a poner hoy para que él o ella sigue eligiendo caminar conmigo wow qué buen qué buen ejercicio qué buen ejercicio muy bueno fuerte porque si es cierto es que asumimos que la pareja vaya a estar para siempre pero no es cierto todas las relaciones entre dos cuerpos van a terminar tarde o temprano entonces más vale cuidarlos más vale cuidar la relación buenísimo Consuelo gracias por compartirlo Carmen nos dice muchas gracias muchas gracias a los dos muchas gracias a ti también Luzmila nos dice no alcanzo a ver los datos de Bárbara me los pueden dar por favor sí ahorita les dejo el ah pues sí 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 el cel por ahí aparece si mejor dalo tú porque como dices el nuevo no me lo sé no me lo sé a ver lo voy a poner otra vez aquí pero dice que no alcanza a ver bien entonces ah ya sé lo voy a copiar y pegar en el chat para que lo tengan aquí todos y igual está tagueada ya ya lo tengo ya lo puse aquí en los comentarios 56 25 57 32 76 pues muchísimas gracias a ti por tu atención te felicito por estar escuchando estos temas por aplicarlo a tu vida cotidiana y construyendo tu bienestar porque tu vida depende de ti de nadie más sí exactamente se necesita ser muy valiente para ser tu propio ser así es que dale duro vas muy bien un abrazo solitario sensitivo agudo estructurado energético expansivo y carismático abrazo integral eso todos todos en uno igual nos vemos en el siguiente programa chao besísimos chau 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 Gracias.